Cuidado por la vida, por Dios, por la vida, por Dios, por la vida Sa, sa, zapaterino, sa, sa, zapaterino, sa, sa, zapaterino Los lejitos de la pieza, no se te vayan, no se te vayan, no se te vayan Oye chiquita, oye mamita, oye la postura, postura, postura Y donde están los chicos solteros, donde están los solteros como yo 就是這個,lojitos que están, sentado, 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 sentado Chicos solteros con la mano arriba, y donde están los solteros con la mano zurück Y donde están las solteritas, donde están las solteras ¡Soltando la mano arriba! ¿Y dónde están? ¿Dónde están las chicas que se? ¡Caigando, mozano, bailando, mozano, bailando, mozano, un momento! ¡Muechita, huechita, 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 huechita! ¿Y dónde están? ¿Rubén? ¡Rubén se opisa! ¡Dónde está, dånde! ¡Macito parete! ¡Macito parete! ¡Macito parete! ¡Macito para ¡Jubén, experiences! ¡Jubén,ีbros veídos! ¿Desigüenlo, sin mikо de ritmo? ¡Hagamos una cosa! hermano Soy soltero Hago lo que quiero Soy casado Soy soltero Hago lo que puedo Soy soltero Hago lo que puedo Soy casado Hago lo que quiero Soy casado Hago lo que puedo Hago lo que quiero escuchar ¿Ok? ¿Yo quiero ver los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¡Guardando, batando, 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 batando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hey, hey, hey! ¡Vamos a ver, chaceto! ¡Llega Dios! ¡Déjame a la chacita del barrio! ¡No te vengas mal! ¡Vamos, Juan! ¡Dónde vas y te cuidar! ¡Dónde vas y te cuidar! ¡Dónde vas, por Dios! ¡Ojo, suba, suba, sube, 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 sube! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Suscríbete al canal!